El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado este martes que el partido dejará la sede de la calle Génova en Madrid, cuya reforma está siendo investigada. Este ha sido el momento. Cambiaremos la sede nacional del Partido Popular de ubicación, pues considero que no debemos seguir en un edificio cuya reforma se está investigando esta misma semana en los tribunales. Casado ha añadido que dejará de dar explicaciones sobre los casos de corrupción del pasado y ha achacado al juicio a Bárcenas el retroceso en las elecciones en Cataluña. El presidente del partido ha hecho este anuncio durante la reunión de la dirección del PP en la que se analiza precisamente el resultado de las elecciones catalanas para su partido.